Buenos días a todos, a todas y bienvenidos a este segundo webinar que realizamos desde AFM Cluster en torno a la temática de IA, de Inteligencia Artificial, y en el caso de la jornada de hoy hablaremos sobre Microsoft Copilot, tu asistente de IA en la nube. Yo soy Juanjo Gómez y en nombre de todo el equipo de AFM Cluster, pues como siempre os damos las gracias por acompañarnos en el día de hoy, sois también un grupo muy numeroso, tenemos a casi 400 personas inscritas, así que obviamente es una temática que tiene mucho interés. Será la de hoy una jornada de dos horas y antes de entrar en materia, yo os quiero compartir este esquema de esas seis jornadas que estamos organizando en torno a la IA, Fundamentos de IA, entendiendo su impacto actual. Ya celebramos la semana pasada en la primera de esas jornadas online, hoy es la segunda y a partir del próximo 23 de mayo comenzamos cuatro sesiones que serán híbridas, serán tanto presenciales en el IMH de El Goibar como online. Ya os hemos compartido en el chat el formulario de inscripción para que los que no lo hayáis hecho y queráis podáis acudir a esas cuatro siguientes sesiones que haremos en las próximas semanas. En el caso de la jornada de hoy, como os he dicho, está centrada en el programa de Microsoft Copilot, asistente de IA en la nube y de la mano de Immanuel Terán de nuevo, un experto consultor de estrategia digital. Iremos desarrollando todas esas posibilidades que la herramienta ofrece y cómo nos puede ayudar en nuestro día a día. Por mi parte, antes de pasar con este contenido, os quiero simplemente dar un pequeño contexto de lo que es AFM. Nosotros somos el clúster de las tecnologías de fabricación avanzada y digital que en España agrupa a través de diferentes asociaciones a todas las empresas que trabajan en el ámbito de esas tecnologías de fabricación avanzada. Lo hacemos en siete asociaciones que agrupan a su vez a la máquina herramienta y a sus partes, a las tecnologías de fabricación aditiva y de impresión 3D, a todo lo que tiene que ver con las herramientas de mano y el suministro industrial. También un colectivo en AFMEC para talleres de mecanización de subcontratistas industriales. Tenemos a importadores y distribuidores de máquina herramienta en AIME y toda la parte que tiene que ver con tecnologías habilitadoras las tenemos en Uptech a través de startups y de STEC también con empresas más maduras. Y también todos los proveedores de IA están ahí, están en Uptech y en STEC. En total, un conjunto de más de 800 empresas que completamos con un plantel de más de 100 partners y que nos convierte en el clúster más grande en cuanto a número de empresas asociadas en España. Y completamos todo este ecosistema con nuestro centro formativo que es el IMH Campus, donde a partir de la semana que viene haremos las jornadas presidenciales de este curso especializado en IA. Dentro de lo que es AFM Cluster, tenemos desde el año pasado un proyecto en marcha que se llama Oficina Acelera PYME que tiene como objetivo acercar a las PYME soluciones de transformación digital. Es un proyecto que estamos pilotando desde AFM a través de los programas de red.es del Ministerio y que está orientado en diferentes ámbitos o diferentes servicios que son los que veis ahí. Por un lado, la capacidad que tenemos para asesorar de forma personalizada y gratuita aquellas empresas que tengáis voluntades o necesidades de transformación en el ámbito digital. También otra parte muy importante, todo lo que tiene que ver con la formación, con la propuesta de dar jornadas, seminarios, etcétera, a aquellos que podáis tener interés y lo hacemos de la mano de expertos y empresas especialistas en ese ámbito. También trabajamos en el diagnóstico digital del grado de digitalización de las empresas. Tenemos una sistemática, una metodología que aplicamos para identificar cuál es el nivel de desarrollo digital en empresas de nuestro ámbito. Y por último, también difundimos en la propuesta de kit digital, que aunque no lo implantamos nosotros, sí os ayudamos a que podáis trabajarlo de la mano de proveedores expertos. En segundo lugar, otro proyecto de AFM Cluster que os queremos compartir y que es muy importante para nosotros porque ataca directamente un reto general del sector es Join, es nuestra plataforma de empleo industrial que tiene como objetivo poner en contacto a empresas que necesitáis talento, que tenéis puestos para cubrir con aquellas personas que se están formando, ya se han formado y que buscan una oportunidad laboral. Es una plataforma donde podéis visibilizar ofertas para que aquellas personas que encontramos en los diferentes centros formativos en los que colaboramos, tanto de FP como de diferentes formaciones universitarias, etcétera, puedan entrar o presentar su candidatura a vuestras ofertas. Join.es, ahí tenéis toda la información, es una plataforma totalmente gratuita tanto para ofertantes como para demandantes. Y por último, ya que da menos, del 3 al 7 de junio en NBEC, en Bilbao, será la nueva edición, la 32ª edición de BIEN, la Feria Bienal de Máquina y Herramienta, que también acoge tres tartámenes más, ADT relacionado con la fabricación aditiva, BDigital con el ámbito digital y Working con el ámbito del empleo industrial. Tenemos una feria completamente abarrotada, serán los seis paviones de BEC absolutamente llenos y ahí veis unos enlaces que también os compartimos en el chat para que podáis conseguir vuestras entradas, participar en los encuentros B2B que organizamos, que son una plataforma para que podáis pedir reuniones con otras empresas presentes en la feria y empezar con ellos un diálogo en el stand de AFM, en el pabellón 1. Y también la posibilidad de poder asistir a los diferentes talks que tienen diferentes temáticas durante la celebración de la Feria Bienes de Semana del 3 al 7 de junio donde os esperamos a todos. Por mi parte nada más, agradeceros de nuevo que estéis con nosotros en este webinar y doy paso ya a Imanol Terán para que comparta con vosotros la información de hoy. Perfecto, Juanjo, gracias. Nada, buenos días. Se unen a todos. Voy a compartir un segundito la pantalla. Lo tengo y nada, mientras pediros disculpas, vale, que ando con la voz un poco así. Llevo unos días sin voz y ya la voy recuperando poco a poco, pero no será la mejor de todas. Pues nada, un poco como en la línea de lo que comentaba Juanjo en la presentación, vamos a hablar de Copilot. Ya me ha presentado, yo soy Imanol, yo pondré a disposición de AFM la presentación para que os lo puedan hacer llegar, tendréis ahí la información, tenéis ahí también todos los enlaces, todo ahí ampliado lo tendréis recogido ahí directamente. Aparte también, como os comentaban por ahí en las preguntas que hacíais, la grabación de la sesión también estará disponible en el canal de YouTube de AFM, entonces tendréis acceso a todo ahí directamente, tenéis mi correo electrónico, tenéis cualquier pega, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estas dos horitas, esta sesión para ver un poco qué es esto de Copilot. Teniendo en cuenta que Copilot, veremos que es el nombre que ha dado Microsoft a toda su inteligencia artificial, a su asistente, que ahora va a estar dentro de todas partes. Entonces, veremos también que Copilot no tiene una forma única. Entonces, veremos el Copilot qué es, qué formas hay de utilizarlo y veremos un poco también dentro del entorno 365 qué tipo de cosas nos va a permitir hacer Copilot ya mismo. Teniendo también en cuenta que lo que tenemos hoy no es, digamos, la integración final. Esto es algo que aquí se puede contratar desde enero y es algo que se está desplegando y que todavía faltan meses para que vayan añadiendo funcionalidades, esté presente en todas las aplicaciones del entorno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, iremos haciendo algún ejemplo de lo que nos permite hacer Copilot dentro de cada una de las aplicaciones de este entorno de 365. Tenéis el chat, tenéis las preguntas y respuestas, si queréis hacer cualquier pregunta. En este caso, lo único, si lancáis alguna pregunta a la sección de preguntas y respuestas, yo iré mirando de reojo, ¿vale? Si veis que mira hacia aquí abajo, si yo tengo otro monitor, lo voy mirando. Si es algo que se responde de forma rápida y que viene al caso, lo responderé al momento. Pero bueno, estáis muchas personas, entonces si veo que se van acumulando o que eso nos entorpece el ritmo, lo dejaremos para el final, que en cualquier caso dejaremos un turno de 5 o 10 minutos para preguntas, ¿vale? Entonces vamos a arrancar. Bueno, vamos a hablar de Microsoft, ¿vale? Vamos a hablar de inteligencia artificial generativa y vamos a hablar de Microsoft. Microsoft lo está haciendo muy bien, ¿vale? Se ha sabido mover muy bien dentro de todo esto porque lo que está haciendo es incorporar los mejores modelos de inteligencia artificial generativa que existen actualmente. Si estuvisteis en la sesión de la semana pasada y explicábamos, ¿no? Que era esto de los modelos, los entrenamientos, los datos y demás. Entonces damos esa parte por sabida, por vista. Entonces Microsoft está moviendo bien y la verdad que a nivel empresa, a nivel entidades, la verdad que ahora mismo no hay otra solución al nivel, ¿vale? Si lo comparamos, que haremos alguna pequeña comparativa con lo que ofrece Google en la línea, no tiene nada que ver, ¿vale? No está al nivel. Os decía que no está todavía 100% terminado, 100% implementado. También, de nuevo, estamos en un momento de gran cambio, entonces todavía faltan muchas cosas por evolucionar, pero lo que nos ofrece Microsoft a día de hoy ya son soluciones perfectamente usables y válidas en el día a día, ¿vale? Entonces, bueno, nos ha dado este asistente que se llama Copilot, que no deja de ser inteligencia artificial generativa, en diferentes herramientas, en diferentes plataformas dentro del ecosistema Microsoft, que lo que nos va a permitir hacer es ayudarnos con esas tareas que nosotros podamos hacer en esos software, pues en este caso tendremos un ayudante que nos permitirá hacerlo ahí directamente, ¿vale? Entonces ya digo, Microsoft se ha movido muy rápido y muy bien en mi opinión, principalmente porque para hacer todo este despliegue, lo que ha hecho ha sido aliarse con OpenAI, ¿vale? OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, que de hecho esta misma semana, antes de ayer, en una breve presentación online, anunciaron también muchas novedades que, de nuevo, ¿no? Esta gente de OpenAI, es quien tiene los mejores modelos, inteligencia artificial, están, es decir, un poco por delante, están años luz de lo que tiene la competencia, ¿vale? De lo que tiene Google, de lo que tiene otras empresas. ¿Microsoft qué ha hecho? Aliarse con ellos. No aliarse, ha invertido en ellos, llegaron a un acuerdo de inversión a principios del año pasado de hasta 10.000 millones de dólares y lo que consiste principalmente, lo que nos interesa como usuarios, es que Microsoft tiene derecho a utilizar los modelos de inteligencia artificial de OpenAI e integrarlos dentro de sus propias plataformas. Y esto es algo también que, por lo que parece, es, o sea, no quiere decir que vayan de la mano, cada uno lleva sus caminos. De hecho, si la versión más avanzada que teníamos hasta hace dos días de GPT, del modelo de OpenAI, era GPT-4. Ahora tenemos desde antes de ayer una nueva que se llama GPT-4O, ¿vale? De OVNI, que va a permitir incluso interactuar en tiempo real a través de vídeo, un montón de cosas, y que se va a abrir también a usuarios gratuitos. Pero GPT-4 en OpenAI, hasta ahora, solamente ha estado disponible para usuarios de pago. En cambio, Microsoft, desde hace ya más de un año, desde febrero del año pasado, en lo que en su día era Bing Chat y lo que hoy en día es Copilot, nos ha estado dando GPT-4 gratuito, ¿vale? Entonces, ya digo, no van de la mano, cada cual lleva sus propias estrategias, solo que Microsoft, digamos que, digamos entre comillas, que paga por un uso de los modelos de OpenAI y los integra en sus plataformas. De hecho, se está especulando en los últimos días con que Apple va a hacer lo mismo, ¿vale? Se habla mucho de qué va a anunciar Apple el mes que viene, dentro ya menos de un mes, a principios de junio, en su conferencia de desarrolladores, se hablaba de acuerdos con Google para integrar sus modelos Gemini en los iPhone y demás, y los últimos días se dice que están a punto de alcanzar un acuerdo con OpenAI para integrar ChatGPT detrás de Siri y alguna otra integración. Entonces, bueno, vemos cómo las empresas están diciendo, joder, esta gente tiene los mejores modelos, los más capaces, los más potentes, no podemos invertir y ponernos a desarrollar los nuestros propios, que encima seguramente no estemos al nivel o tardemos muchos años sin llegar, invertimos en ellos. Entonces, aquí para que veáis un poco la historia de esta relación, ¿vale? Sin entrar en mucho detalle, pero bueno, OpenAI es una empresa relativamente nueva, ¿vale? Nace en 2015. Ahí había gente, ya había gente de Microsoft, había gente de LinkedIn, estaba el señor Elon Musk, ¿vale? El CEO de Tesla, de Twitter. Este señor Elon Musk ya se llama 2018. En 2019 Microsoft ya invierte mil millones de dólares en OpenAI, ¿vale? Esto no es nuevo. ¿Veis? Ha cambiado un papel en la futura comercialización de sus tecnologías. En 2020 OpenAI lanzaría GPT-3. Muchos servicios en la nube que han servido para generar textos principalmente y a día de hoy muchísimos servicios, muchísimos negocios están montados sobre la API de GPT, hasta hace un año y pico de GPT-3, hoy en día con GPT-3.5, GPT-4. 2021 OpenAI lanza ya DALI, en noviembre OpenAI lanza ChatGPT y en enero del 23 es cuando ya Microsoft anuncia ese acuerdo de inversión de hasta 10 millones de dólares en OpenAI, ¿vale? En marzo Microsoft ya nos da GPT-4 de OpenAI en su buscador, ¿vale? En Bing. En marzo ya anuncian el 365 Copilot que no hemos podido contratar aquí hasta enero, ¿vale? Entonces, veis que también hemos estado en un punto en el que nos van enseñando cosas. Si vamos a YouTube y buscamos 365 Copilot, tenemos vídeos ya desde hace un año enseñándonos lo que era y estábamos todos como locos esperando que llegara esto. Desde en verano, julio, por ahí, ya había empresas grandes en Estados Unidos que lo estaban probando. En noviembre anunciaron, ¿vale? Veis ahí, en julio ya había empresas que lo tenían. En septiembre ya renombran todo bajo el nombre de Copilot. En noviembre tenéis ya que Bing Chat ya es Microsoft Copilot. Y anuncian también que ya se puede contratar Copilot para 365, ¿vale? El 1 de noviembre. Yo me vuelvo a lo que he intentado contratarlo y no era posible. Escribo a Microsoft y resulta que, lo que comentábamos la semana pasada, si algunos tuvisteis, que estamos en un punto en el que por todo el tema este de la privacidad, de los derechos, de que el usuario pueda decidir qué se hace con los datos que comparten estos asistentes y demás, hay tecnologías que tardan en llegar a la Unión Europea hasta que vienen adaptadas para cumplir con esos requisitos. Entonces, en aquel correo a mí me respondía a Microsoft que, en principio, estaban intentando que estuvieran algunas funcionalidades ya adaptadas, etcétera, e intentarían que estuviera para marzo. La realidad es que desde enero ya pudimos contratar, veis ahí, 365 Copilot, incluso la versión de Pro de Copilot, ya veremos lo que es también, directamente para todos, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco, ya digo, esa evolución de cómo llegamos hasta hoy en día, hasta este copiloto, este asistente que nos da Microsoft con diferentes caras, en diferentes versiones y alguna más que irá viniendo, ¿vale? Entonces, Copilot es, digamos, el nombre del asistente de inteligencia artificial de Microsoft. Están empezando a desplegarlo, tiene, ahora mismo, está disponible en algunas formas, en algunos formatos, y va a estar disponible en más, ¿vale? Pensemos, como decía, que va a estar disponible dentro de todo el ecosistema de aplicaciones y servicios de Microsoft, desde el correo electrónico hasta todas las herramientas de suito afimática a la nube, pero también en su CRM Dynamics, también en Power BI, también en todo el ecosistema, incluso va a salir alguna herramienta nueva adicional. Si pensamos en estas inteligencias artificiales como ayudantes, como asistentes, que nos, digamos, que van a realizar algunas tareas por nosotros, perdón, pensemos que lo veremos, pero adelanto la pregunta de si es suficiente tener 365 empresarial para tener Copilot que hay que pagar de forma adicional, es un pago adicional, luego lo explicamos, vemos un poco lo que hace falta, pero es una licencia adicional, ¿vale? Tendremos que tener la licencia de 365 más la licencia de Copilot para 365. Entonces, pensemos en todas estas inteligencias artificiales, ya digo, incluso los ejemplos que hacíamos la semana pasada con ChatGPT, con temas de textos, pues decíamos que al final estos son ayudantes que realmente no hacen nada que no podamos hacer nosotros, lo que pasa que lo hacen más rápido, igual hay cosas que saben hacer que nosotros no dominamos, ¿vale? De todas formas, siempre teniendo en cuenta que hay que supervisar las respuestas, que se pueden equivocar, no olvidemos eso, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en 365, en CRM, en todo este entorno, como trabajan con nuestros datos, en este caso, ya digo, ese riesgo de alucinación que hablábamos la semana pasada, venía más cuando el modelo no tiene información suficiente sobre lo que le estamos consultando. Entonces, en este caso, si ya está trabajando sobre mis datos y le hago consultas sobre ellos, a priori ese riesgo baja bastante, ¿vale? Entonces, vamos a tener un ayudante en todo el entorno que trabaja con nuestros datos y que pueda hacer el mismo tipo de acciones que hacemos nosotros. Si estamos en un PowerPoint, ¿yo qué puedo hacer en PowerPoint? Presentaciones. Pues le puedo decir al ayudante que haga las presentaciones por mí. También puedo añadir nuevos slides, pues se lo pido. También puedo añadir animaciones a un slide, pues se lo pido. También puedo, ¿vale? Entonces, todo eso que yo pueda hacer en una aplicación concreta, se lo voy a pedir al ayudante. Es como si estuviera al lado todo el rato a un asistente, a un becario que le voy diciendo las cosas que necesito y me va ayudando, ¿vale? Lo que tenemos ahora mismo en Copilot está basado en GPT-4, el modelo más avanzado de OpenAI. Esto, al final ya digo, estamos en un momento de cambio constante y las noticias nos van llegando como nos llegan. Entonces, puede ser desde, ya digo, desde ayer tenemos ya disponible en ChatGPT la nueva versión, que es GPT-4 O. Entonces, puede que de repente nos llegan mañana o la semana que viene que en Copilot ya estamos trabajando por detrás con esa versión de GPT-4. Podría ser, ¿vale? De hecho, todas estas novedades que ha habido en el entorno de ChatGPT van a ir también a usuarios gratuitos, porque además están... Y ya todas las diferencias que hablábamos la semana pasada que había en GPT, perdón, en ChatGPT, entre versión de pago y versión gratuita ahora mismo se diluyen en cuanto se despliegue toda la funcionalidad de conexión a internet, de GPT-4, de creación de imágenes, de análisis de documentos. Todo eso también va a ir a los usuarios gratuitos por fin. Entonces, de momento se va a quedar un plan de pago que simplemente va a tener más tasa de uso, ¿vale? Que va a poder hacer más consultas al día, digamos, y más uso de esa plataforma. Se dice que es que directamente ya el mes que viene, o como mucho en dos, tendremos la nueva versión de GPT-5 o 4.5 o la que sea. Y que esa sea la nueva diferenciación con el usuario de pago y el gratuito, ¿vale? Veremos. Entonces, a lo que iba esto es que puede que mañana nos llegue a Microsoft que detrás de Copilot está GPT-4 o que está GPT-5, iremos viendo, ¿vale? Entonces, este Copilot, ya digo, no es único. Pensad en un asistente que está dentro de cada aplicación, de cada herramienta del entorno Microsoft, que puede trabajar con la información, con los datos que estemos manejando en ese momento y que le podemos pedir cualquier cosa sobre esos conjuntos de datos, sobre esos documentos, sobre esos correos electrónicos. De igual forma que lo haríamos nosotros, pero este asistente tiene la capacidad de acceder a un montón de información y trabajar con ella, ¿vale? Entonces, ya digo, nos va a simplificar mucho este acceso y el manejo de las herramientas. Pensad que ya no hace falta. Hablábamos del prompt la semana pasada, ¿no? De esa instrucción que le damos a estos asistentes. Entonces, ya no va a hacer falta que aprendamos ni el manejo específico de una aplicación ni tan siquiera a la hora de pedir, tampoco hará falta que aprendamos un comando específico, una forma concreta de decir las cosas, ¿vale? Sí que es cierto que en esa línea del prompt, del prompt engineering y demás, Microsoft va un poco en la línea de, digamos, de que no sea tan necesario tanta especialización, sino que va más en la línea de ayudar al usuario y orientarle y luego veremos esto, ¿vale? Vale, entonces, características de Copilot. La inteligencia artificial generativa más avanzada que hay ahora mismo, que son los modelos de OpenAI, los modelos GPT, ¿vale? Entonces, a nivel de capacidad de razonamiento, capacidad de comprensión de lo que le pedimos, etcétera, etcétera, estamos hablando con el mejor modelo que existe, ¿vale? Es un modelo que se puede conectar a Internet para hacer consultas, para traernos información. La información que no maneje, que no tenga, puede ir a buscarla en tiempo real a Internet para respondernos, ¿vale? Puede generar imágenes a través del modelo DALI3, el modelo más avanzado a día de hoy de OpenAI, para generar imágenes, lo tenemos también dentro del ecosistema y puede generar imágenes a partir de ello, ¿vale? Y luego, pues, tiene toda esa capacidad de redacción a nivel de textos, de análisis de imágenes, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y lo principal, seguramente, lo que hace decantar la balanza, ¿no? Si en vuestras empresas o organizaciones, si estáis en un entorno de Microsoft, ¿vale? Que es algo habitual, hoy en día en empresas está muy implantado, a veces venís, ¿no? Claro, ¿y qué? ¿Otilizamos ChatGPT? ¿Otilizamos Copilot? Claro, depende, ¿no? Si al final, si... La diferencia, sobre todo, está en el modelo utilizado. Entonces, la ventaja de Microsoft es que, utilizando los mejores modelos, tiene todo ese nivel de integración, de implantación en empresa. Claro, si tenemos todo nuestro ecosistema ahí, todos nuestros datos, toda nuestra información, es muy cómodo tener un asistente que trabaje sobre eso. Que en algunos casos, para según qué cosas, igual ChatGPT va un poquito por delante o que mete las novedades antes, sí. Pero seguramente muchas veces eso igual no marca la diferencia, porque igual el entorno de Microsoft lo tenemos en un mes o en dos meses. Y lo que nos prima es esa integración con toda nuestra suite, con todos nuestros documentos, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, va a funcionar, funciona con aplicaciones de 365, de momento está en algunas, estará en todas, y también estará en Windows, ¿vale? Vamos a ver cómo va a tener diferentes integraciones. Como aquí ya tengo algún enlace, voy a pasar a compartiros la pantalla de otro modo, para poder hacer clic en ellos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aprovecho, como lo vimos la semana pasada y algunos igual estuvisteis, veis que ha habido cambios de nuevo, lo que solemos decir, que al final en todo esto está habiendo cambios a un ritmo realmente vertiginoso. ¿Vale? Y ya no es mes a mes, ya no es año a año, estamos en semana a semana o día a día. Entonces, de una semana para otra, veis que incluso tenemos cambios en la interfaz de ChatGPT, tenemos aquí ahora estas sugerencias diferentes, ahora el acceso a los ajustes está aquí arriba en vez de aquí abajo, ahora tenemos esta nueva versión del modelo GPT-4O, ¿vale? Que es más rápido, que encima a nivel de API es más rápido, más económico, etcétera. Y ya digo, todo esto va a venir también para los usuarios gratuitos. Y tenemos las nuevas capacidades que anunciaron, ya digo brevemente, para que me podáis echar un vistazo, si queréis lo pongo en el chat, hablaron de... Para que veáis, por si alguien no lo ha visto, os voy a poner simplemente para que podáis ver las demos que han hecho de esto, ¿vale? Os voy a dejar el enlace, por si a alguien le interesa, que imagino que sí. No os puedo mandar... Creo que no os puedo mandar mensajes a todos. Si no, lo pongo aquí y que os lo reenvíen, ¿vale? Por ahí de organización. Para que echéis un vistazo y si no, entréis en el blog de OpenAI, en la sección de noticias y os veis estos vídeos, ¿vale? Para que veáis las nuevas funcionalidades, gracias, que va a haber en torno a GPT-4 a nivel de aplicación, la interacción prácticamente en tiempo real, sin latencia, una pasada, ¿vale? Y esto va a venir en nada. Para echéis un vistazo. Porque vienen, la verdad que nuevos casos de uso muy, muy interesantes y esto es, ya digo, está muy por delante de todo lo que puede hacer la competencia. De hecho, ayer hubo presentación de Google y vamos, con esto está muy por delante. Vale, entonces, a lo que íbamos. Estamos aquí viendo que era Copilot y hablaba una cosa importante, ¿vale? Hablábamos de... Estábamos aquí, seguridad y privacidad. Lo comentamos la semana pasada. Una preocupación importante y es una duda razonable sobre todo a nivel de empresas es la parte de la privacidad, ¿no? De cierto recelo, una preocupación fundada de, oye, si me estás diciendo que estos sistemas aprenden a partir de datos, a partir de información ya existente y estamos todo el día pidiéndoles cosas, dándoles información para que traten con ella, ahora ya estamos pudiendo incluso darle acceso a nuestros documentos. si ya encima me dices que esto se integra con mi 365 y que puedo acceder a todos mis documentos e información de mis reuniones, de mis correos electrónicos, etcétera, ¿qué pasa con esa información? ¿También se la va a aprender? ¿También se va a nutrir el sistema de ello y cuando vaya otro usuario y haga consultas relacionadas, puede que le responda con esto? Entonces, bueno, en este caso, la semana pasada decíamos que tendríamos que acostumbrarnos, ¿no? a un punto en el que cada vez que utilicemos un software que haga uso de inteligencia artificial generativa de la forma que sea, que tendríamos que acostumbrarnos a acudir a las diferentes políticas, a los ajustes de privacidad para marcar esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, pues tenemos aquí en la configuración, pues tengo un apartado que es control de datos, mejorar el modelo para todos, yo lo tengo desactivado, porque si lo marco, permito que el contenido se use para capacitar a nuestros modelos, lo que hace ChatGPT sea mejor para ti y para todas las personas que lo usan, tomamos medidas para proteger tu privacidad, yo no quiero que lo que yo hablo aquí o los documentos, la información contenida en los documentos que yo subo aquí se lo pueda aprender el modelo, ¿vale? Entonces decíamos que o bien tendremos que acudir a las opciones de configuración para desmarcar esto, bueno, cada uno tomará su decisión, perdón, pero a priori si estamos trabajando con datos personales, datos económicos, temas de clientes y nuevos proyectos, servicios y demás, en este caso estamos hablando de que lo suyo será que no queramos que esto se use de esta manera, decíamos que una opción era desactivar esto o el software que utilicemos nos asegure que no están en ningún caso, que no hace falta que yo decida si sí o si no porque no lo hacen, y eso es lo que dice Microsoft, ¿vale? Y es lo habitual en planes de empresas, y me dice Microsoft que Copilot para 365 se basa en el enfoque completo de Microsoft para seguridad, cumplimiento y privacidad. Entonces, me dice que cumple con la RGPD y límites de datos de la Unión Europea. Aquí os dejo enlazado en la presentación la página en la cual Microsoft me dice qué tipo de uso hace de estos datos, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, aquí tenéis acceso, ¿vale? también ahora mismo a este evento en el que Microsoft también hablará para desarrolladores de toda esta parte de copilotos que hablaremos de la idea generativa, etcétera. ¿Vale? Entonces, seguramente pueda que haya también novedades en torno a todo esto que esté sacando OpenAI. ¿De acuerdo? Vale, entonces, importante aquí si os queréis leer todo, perfecto. Aquí, importante, me dice Microsoft las solicitudes, que son los prompts, las peticiones, respuestas y datos a los que se accede a través de Microsoft Graph no se usan para entrenar modelos LLM, incluidos aquellos que usan Microsoft para 365, ¿vale? Entonces, ya me lo dice todo el rato, no se usa para entrenar modelos, ¿vale? No se usa, entonces, no tenemos un apartado en el que marcar esto porque ya nos está diciendo que lo utilizan. Para usuarios de Unión Europea tenemos medidas de seguridad adicionales para cumplir con el límite de datos de la UE, ¿vale? Residencia de datos, cumple con los compromisos de residencia de datos como se describen en los términos del producto, las ofertas de data, ¿vale? Entonces, Microsoft me está asegurando que en ningún caso hacen uso de esto, ¿vale? Entonces, en principio, podemos estar tranquilos con esto. Digo en principio porque, bueno, obviamente tampoco sabemos a ciencia cierta qué hacen, pero ni Microsoft con esto ni otra empresa con nada, pero bueno, a priori, no tendríamos tampoco por qué desconfiar, ¿de acuerdo? Entonces, el nivel de seguridad en principio es el mismo que tenemos hasta ahora. Simplemente tenemos un ayudante que puede acceder a todos esos datos y quedan ahí. Bueno, todo lo que os he dicho, ¿vale? Las solicitudes y respuestas no se utilizan para entrenar, Copilot sigue compromisos de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esa parte, importante también tenerla en cuenta que en principio podemos estar tranquilos en ese apartado. ¿Vale? Vamos con las diferentes formas, las diferentes caras que tiene Copilot, ¿vale? Tenemos a Copilot en Bing, ¿de acuerdo? Esto, que ya se llama, digamos, en el propio buscador. Aquí os dejo enlazado, digamos, todo lo que tenéis en el enlace es la página en la cual Microsoft nos explica cada una de estas integraciones, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? ¿Veis? Esta es la parte que tenemos dentro de Bing, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, si, mira, lo voy a hacer desde el propio navegador, bueno, voy a hacerlo aquí. Si vamos a Bing.com, Bing es el buscador de Microsoft, ¿vale? Ya sé que la mayoría utilizamos Google para hacer búsquedas, ¿vale? Yo también. De hecho, ayer mismo, os decía, Google hacía una presentación que se hace 14 horas. Ya están hablando de este despliegue de las nuevas funcionalidades de IA generativa que llevan tiempo con el Search Generative Experience. Parece, veis que ya desde ayer, esto va a estar para todo el mundo en Estados Unidos. Hasta ahora hayamos tenido que hacerlo para usuarios sujetos a unas versiones de prueba y demás, pero en principio para todos en Estados Unidos desde ayer y vienen más países en breve, ¿vale? Estos son resultados de IA generativa en los propios buscadores. Haremos una búsqueda en Google y tendremos lo primero resultados generados por IA generativa, ¿vale? Pues esto va a estar en el caso. Entonces, ya digo, ya sé que la mayoría utilizamos Google para hacer las búsquedas, pero bueno, esto lo tendremos, lo veremos dentro de poquito también en el propio Google. Pero bueno, Bing, el buscador de Microsoft. Cuando estáis en el buscador, ¿vale? Pues ahora estáis, yo qué sé, hacemos esa búsqueda. Cuando tenéis, vemos que es un poco diferente. En el caso de Google lo que van a hacer es aquí arriba, antes de los resultados, darme un resultado buscado por IA generativa, la integración de Microsoft es tú estás en el buscador y lo que han hecho es añadir una nueva ventana, digamos una nueva pestaña aquí, ¿no? Imágenes, vídeos, etcétera y Copilot. Antes esto se llamaba chat, por eso era Bing chat. Ahora estamos con Copilot, ¿vale? Han ya unificado en los últimos meses todo bajo el paraguas de este nombre de Copilot. Entonces, cuando entro aquí, entraría en una búsqueda, pero ya con ese término, digamos, en una interacción con el chat, con el término de búsqueda que yo había hecho. ¿vale? Esto realmente ya es Copilot como tal, este es el equivalente a ChatGPT, el chat conversacional de Microsoft, ¿vale? Este, ahora vamos a hablar de él, pero bueno, esta sería la integración dentro del buscador, que tenéis una pestañita aquí al lado y que traemos directamente ese término de búsqueda, ¿vale? Entonces, una primera integración de Copilot en el entorno Microsoft. Una muy sencilla a la que podéis acceder cualquiera en cualquier momento. De hecho, aquí, yo aquí estoy logueado con una cuenta de Microsoft. Si entro en una navegación privada y voy a este, veis que aquí no estoy logueado, también podría hacer uso de ello, ¿eh? Si aquí hago ahora, busco GPT4O y entro en Copilot, veis que ya entro directamente en esa búsqueda, ¿vale? Le digo que sí, que acepto GPT4O ¿vale? Vemos que tengo algún límite en el uso. Ahora hablamos de Copilot, ¿vale? Entonces, esto sería la primera integración. Buscador, nueva pestaña, cualquiera lo podemos utilizar. Siguiente, un caso de uso que es algo menos conocido pero que está bastante bien es la integración que ha hecho Microsoft de la IA generativa dentro del navegador web, ¿vale? Aquí tenéis explicado todo lo que se puede hacer, etcétera, ¿vale? Vale, entonces aquí nos lo va explicando, ¿vale? Esto es una integración que tenemos en el navegador web un asistente, ¿veis? Pues encuentra en el momento exacto el vídeo en el que buscas. Estamos viendo un vídeo y le decimos exactamente que vaya a ese punto. Pregúntale sobre capturas de pantalla. Hacemos una captura de pantalla en el propio navegador y le puedo hacer consultas sobre ello. Podemos pedirle directamente cosas que hacer sobre el navegador, ¿vale? Trae un periódico, organiza data, organiza pestañas del navegador, activa modo oscuro, activa modo claro, ¿vale? Vamos a probarlo si queréis en el propio Edge. Navegador web de Microsoft, ¿vale? Podéis utilizar cualquiera si estáis en el entorno Microsoft en Windows seguramente lo estéis utilizando, pero bueno, si utilizáis Chrome que sepáis que Edge a nivel interno, a nivel de motor, es el mismo navegador, ¿vale? Entonces, yo aquí puedo ver siguiente, ¿no? Preguntas sobre capturas de pantalla. Es pico esto, activar modo claro, ¿vale? Realmente le está mandando en el navegador la instrucción de activa modo claro y me dice he cambiado el diseño de la página a la nueva pestaña prioritario, puede cambiar esto en cualquier momento. Activar el oscuro, le estoy mandando esta instrucción. Vamos a decirle activar pestañas verticales, lo que está haciendo es a nivel de configuración agregar una serie de cosas, ¿vale? Navega de forma inteligente, buscas y resumes contextuales, ¿qué quiere decir esto? Y yo puedo venir a esta página en la que OpenAI hablaba y voy a decirle que activar modo claro. company news company news ¿vale? Entonces, le puedo decir aquí en la página web en la que estoy haz un resumen del contenido de la página. Cosas que puedo hacer en un chat GPT como pasar un enlace, decirle que me haga un resumen, pero ya directamente en la página en la que estoy con esta integración a nivel de navegador puedo pedirle información sobre el contenido que hay en esta página. ¿Vale? Pues me dice anuncio de GPT 4 o se presenta el nuevo modelo insignia que puede razonar en tiempo real. mejoras. Así de por ahí y le podría hacer preguntas concretas. ¿Vale? Veis una cosa que veremos todo el rato y la mencionaremos y es que Microsoft nos ayuda, nos orienta con el tema de los prompts. Yo le he dicho y hago un resumen sobre el contenido de esta página. Y ahora Microsoft cada vez que yo le pida algo me dice, me saca más opciones. Oye, busca en la web en su lugar. Entonces Etsy y Chrome son similares y pueden importar a Etsy los marcadores guardados en Chrome. Sí, son muy parecidos. De hecho, tan parecidos que internamente son el mismo navegador, utilizan el mismo motor. Incluso, si vais a la tienda de extensiones de Chrome, que a veces utilizamos extensiones y demás, las que son extensiones como tal para Chrome, las podemos instalar aquí. ¿Vale? O sea, tú vienes a cualquier integración de estas, yo no sé, esta misma, y le digo obtener, agregar, y me va a aparecer aquí. ¿Vale? Y es para Chrome, pero realmente como internamente es el mismo navegador, realmente las podemos utilizar. ¿Vale? Todo esto son extensiones para Chrome y podemos usarlas. Podemos importar los marcadores guardados, sí. Configuración, no sé exactamente ahora dónde está esa opción, pero lo tenéis por aquí, lo tendréis por ahí, a nivel de favoritos, administrar, importar favoritos, y podéis importarlos directamente desde Chrome. ¿Vale? Sin problema, no hay pegas. Y a nivel de funcionamiento es prácticamente igual. Y una cosa chula que tienes, ya digo, es esta integración y lo que estaba diciendo es que Microsoft nos orienta directamente con, oye, mira, puedes hacer estas preguntas, ¿cuáles son los casos de uso más interesantes del GPT-4O? Y esto lo vamos a ver en todas las integraciones de Copilot. ¿Vale? Entonces ya digo, un caso de uso chulo es este, entorno web, pero bueno, no quita para que aparte de hacer consultas contextualizadas sobre lo que tenemos en esa página, le podáis pedir lo que queráis. Redacta, yo sé, un hilo de Twitter sobre IA generativa en máquina herramienta. O sea, cualquier cosa de las que vimos la semana pasada que se pueden hacer a nivel de estos modelos lo podemos hacer directamente aquí. No todo tiene que ser orientado al contenido de la página. Este es un Copilot como el que vamos a ver luego en entorno web, parecido al que hemos visto en Bing, pero que además tiene acceso al contenido de la web en la que estemos. ¿Vale? Pero el resto podemos ir preguntando lo que queramos. Dejar de responder. De hecho, voy a recargar. Incluso, veis que tengo aquí la opción de irme directamente a propio Copilot, ¿vale? Salir de ahí y irme a Copilot. Pero bueno, con esta integración en el lateral, realmente estamos en el navegador y tenemos el botoncito aquí arriba de Copilot, le damos y nos despliega esta barra aquí. Y aquí veis que es el mismo Copilot al que le podéis pedir lo que queráis. Podéis elegir qué versión del modelo GBT4 utilizamos y más creativo, más preciso. ¿Tiene ex modo incógnito? Sí, igual que el otro, ya te digo. Al final aquí, nueva ventana en vez de incógnito le llama imprivate. Por decir, imprivate, vale, es lo mismo. Eso lo tienen todos los navegadores. Vale, entonces, cualquier cosa que le podamos pedir, podemos pasarle también imágenes para que las analice, todo el tipo de cosas que podíamos hacer en un Copilot. ¿Vale? Incluso, tengo aquí el entorno. ¿Qué diferencias hay entre modo creativo y balance preciso? Eso tiene que ver con lo que comentábamos la semana pasada del tema de que estos modelos que pueden inventarse información, que pueden alucinar y demás, eso va relacionado con un término asociado a estos modelos de inteligencia artificial que es la temperatura del modelo. ¿Vale? Son valores que suelen ir, son numéricos, suelen ir entre 0 y 1, a veces entre 0 y 2, y son los valores más cercanos a 0, quiere decir que estamos diciendo al modelo que sus respuestas sean lo más preciso posible en cuanto a que la información sea lo más factualmente correcta. Entonces, digamos que tienen menos riesgo de alucinar, pero también la calidad de la respuesta será menor en cuanto a tipo de redacción y demás. Si le dejamos, digamos que estamos limitando o ampliando el nivel de aleatoriedad en las respuestas. Si le dejamos más una temperatura mayor, lo que sería más creativo, le dejamos más aleatoriedad, puede utilizar un lenguaje más rico, etcétera, pero también puede alucinar más si la información que nos devuelva puede no ser correcta. El número de contenido en vídeo que en la página solo es sobre el contenido en texto, solo sobre el texto. Para hacerlo sobre un vídeo habría que ir a extensiones que lo que hacen es hacer transcripciones y sobre la transcripción un resumen, de momento. ¿Vale? Eso ahora mismo. En breve podrán interactuar directamente con vídeos y demás. ¿Vale? Entonces, el entorno de trabajo que ahora lo veremos, no lo voy a comentar aquí. Entonces, esta sería integración a nivel de navegador y en ese enlace que os pongo tenéis acceso a todo el tipo de cosas que podéis hacer aquí. ¿Vale? Veis aquí también que tenemos la opción de chat y tenéis también una interfaz para generar contenido. Esto se lo podéis pedir a través de prompt. ¿Vale? Como he hecho antes, escribe un correo electrónico de forma informal sobre tal y que lo genere. ¿Vale? Pero bueno, tenéis también un acceso ahí directo para que os lo haga también. Vale. Pues aquí tenéis explicadas todas estas opciones. Tenemos también, os voy a enseñar un segundo, que ahí nos lo tengo puesto como tal, pero tenéis también acceso a la aplicación para el móvil. Ahora que vamos a hablar de Copilot. Compartir. Aquí tenéis mi móvil. Si busco Copilot, tenemos la aplicación para el móvil. Aquí tendréis que meter vuestra cuenta de usuario. ¿Vale? Y tendréis un histórico de vuestras conversaciones, el tema de los GPT que ahora mencionábamos, etcétera. ¿Vale? Tenéis también la opción de su GPT 4 más creativo, más preciso y demás. Y ese chat al que consultarle cosas. ¿Vale? Entonces tenéis también aplicación para eso. Si queremos subir una imagen, podemos incluso acceder a la cámara para hacerle preguntas sobre lo que tengamos en delante, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo lo que vamos a ver en ese entorno lo tenemos también en el móvil directamente. Aplicación gratuita. Si vais a a la tienda de aplicaciones, buscáis Copilot, entráis con vuestra cuenta, ahora hablamos de ello. Antes era Bing Chat, ¿vale? Veis ahí que pone Bing la primera, chatea con I y demás, pero bueno, ahora ya la oficial sería la de Copilot. Vale. Bueno. Vale. Entonces, eso sería la integración en Edge. Y os he enseñado también la aplicación para el móvil. Copilot en Windows, todavía no lo tenemos aquí. ¿Vale? Por lo que decía, tema de la Unión Europea y demás. Aquí tenéis Windows 10, nos explica, ¿vale? Vendrá también y dice que tendrá algunos requisitos específicos de sistema. ¿Vale? Igual no está para todas las versiones, son todos los equipos, etcétera. Windows 11, sea algo habitual, ¿vale? Y aquí nos dice que está disponible como versión preliminar, está disponible en determinados mercados globales, implementar en mercados adicionales a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, todavía no lo tenemos aquí. ¿Cuál es la idea? Que vamos a tener, de nuevo, vamos a tener un ayudante en este caso, ¿dónde? En el sistema operativo. ¿Y qué le vamos a poder pedir? Las cosas que podemos hacer en el sistema operativo. Activa el modo oscuro, ponme una lista de reproducción de no sé qué y sabrá que tiene que abrir Spotify o la aplicación que sea. Le diremos que desactive el Bluetooth o que nos ponga un temporizador de no sé qué. Cosas que yo haga a nivel del sistema operativo, se las puedo pedir, ¿vale? Entonces, voy a tener el botoncito, de nuevo, para poder pedirle las cosas que queramos, ¿vale? ¿Veis aquí? Antes al principio cuando lo anunciaron iba a estar aquí en el medio, ahora estará aquí a la derecha del todo, haremos clic, nos desplegará esta interfaz que ya estamos familiarizados con ella y le podemos pedir todas las cosas que queramos, ¿veis? Relacionadas con el sistema operativo. Activar modo oscuro. ¿Seguro? ¿Quieres cambiar? Sí, no, gracias. ¿Veis aquí os dice todo lo que podáis hacer, ¿vale? Activar modo oscuro, quitar volumen, cambiar fondo de pantalla, activar Bluetooth, silenciar notificaciones. De nuevo, ya no es necesario, ya no es importante que sepamos a nivel de usuario dónde está cada cosa o cómo se hace realmente. Se lo pedimos, o yo quiero activar el Wi-Fi, o quiero, se lo digo, realizar tareas comunes, realizar una captura de pantalla, establecer un temporizador, abrir explorador de archivos, acoplar ventanas, agregar un teclado, inicia transmisión de pantalla, inicia una aplicación concreta, o hacerle preguntas. Oye, que no me funciona el audio, ¿vale? La cámara no funciona, o sea, ya va a mirar y me va a decir cómo podemos hacerlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto, simplemente porque lo podéis ver, tendrá una pinta más o menos así, ¿vale? Te habrá también algunas aplicaciones, ¿vale? Fotos y demás. Y la presenta, a la derecha, Spotify para, visar, etcétera. Todo oscuro, la ventana, echar un documento y se le va a tomar pluma. una captura de Pantheist de directo al screen del pop estas funcionalidades estarán disponibles solo para usuarios de pagos universales tanto windows como en en principio edge y windows es para todo el mundo el resto todo lo que vaya en ecosistema la nube será lo que sea de pago vale en principio todo lo que por aquí lo dice introducción en cuentas profesionales simplemente eso que deshabiliten opciones vale lo que te dicen existes con una cuenta profesional educativa puede que el administrador haya desactivado opciones de estas pero esto en principio te digo la parte de es gratuitas para todo el mundo y también la de la de windows vale cuando se despliegue tendrá un forma de actualización y en principio será usable por todo el mundo entonces de nuevo veis el ejemplo es asistente que me permite hacer lo que yo hago en ese entorno en esa aplicación en este caso en el sistema operativo pero se lo pido vale en vez de hacerlo yo en vez de saber cómo tengo que hacerlo se lo pido y lo realiza por bien vamos ya con el entorno en la nube vale que es digamos el más evolucionado y el que tenemos ya disponible y el que ya podemos usar y el que en muchos casos más nos nos pueda interesar vale entonces por un lado tenemos copilot vale os lo voy a enseñar las estas tres versiones vale las tres caras que tienen tenemos copilot digamos es equivalente a chat gpt abrimos copilot.microsoft.com ya que estoy con esta cuenta voy a abrirlo voy a abrir las diferentes opciones que tengo copilot.microsoft.com yo tengo os voy a enseñar tres copilots diferentes digamos vale en el entorno web en copilot.microsoft.com yo os voy a enseñar voy a hacer la sesión de esta cuenta yo tengo tres cuentas dos personales y una corporativa he visto que siemens tiene su propio copilot sabe de qué se trata no amadeo lo desconozco no me lo puedo dejar aquí apuntado para echarle un vistazo pero no lo conozco me lo dejo ahí para echar un vistazo pero lo desconozco de nuevo que podríamos hacer puedo ir una buena forma también de empaparnos estas cosas viendo el caso de uso que hemos dicho y estoy en esta web en vez de ponerme a leerme yo empaparme de que tenemos aquí y demás puedo venir y decirle a ver porque ahora tengo vale y le digo explícame que es copilot de siemens entre generativo alimentable de gente artificial fue desarrollado con microsoft objetivo principal es mejor entre humanos y máquinas en fabricación aquí te dejo un test sobre sí generación de código vale entonces bueno le digo otra forma es esa en la página en la que estemos sino aquí le podría decir eso resume el contenido de la página como os he dicho resume el contenido de la página para el uso en entorno sap existe una opción de ya o copilot lo desconozco josen vamos lo único de otras formas vamos a centrarnos igual vamos a ir el con el desarrollo de la jornada y las y poniendo las preguntas y la respondemos al final vale para no para no ir rompiendo el ritmo vale venga entonces yo aquí lo que os decía tengo acceso a tres copa y los diferentes vale entonces yo aquí tengo vale si vais a copilot punto microsoft punto com esto ya digo cualquiera sin tener una cuenta podéis podéis entrar y utilizar ya digo es un chat gpt por llamarlo de alguna manera un chat al que le podéis hacer las consultas que queráis resúmenes generación de textos para cualquier entorno incluso genera imágenes etcétera etcétera vale en entorno gratuito lo que tenéis es alguna limitación en cuanto a número de interacciones etcétera etcétera vale por detrás de este como decía estáis utilizando gpt4 que se conecta a internet que genera imágenes y que analiza imágenes entonces yo aquí estoy separamos el entorno vale entorno digamos cuenta personal a nivel particular cuenta corporativa vale en un entorno de 365 cuentas personales podéis utilizar cualquiera si vais a copilot y ahora aquí yo ahora aquí perdón una navegación privada yo ahora aquí una navegación privada como hemos hecho antes voy a copilot punto microsoft punto com insisto eh aunque en vuestra organización no tengáis no tengáis 365 o lo utilicéis solo para el trabajo y queréis algo a nivel personal si vais a iniciar sesión tenéis siempre esas dos opciones vale cuenta personal o cuenta profesional queréis hacer uso de una cuenta personal gratuita iniciar sesión con una cuenta personal llegáis aquí no tenéis cuenta crear una aquí podéis generar una cuenta con un correo de gmail de hotmail lo que queráis vale cualquier cuenta personal que aún así no tenéis ninguna o queréis generar una nueva solo para esto obtener una dirección nueva de correo electrónico microsoft os da una cuenta gratuita outlook punto es outlook punto com o hotmail punto com ponéis el nombre de usuario si estáis poniendo lo creáis y ya está vale ya digo esto a nivel particular fuera de un entorno empresarial y entráis en este copilot yo tengo una cuenta aquí que es arroba outlook punto es una gratuita que me ha dado microsoft vale entonces este es copilot en entorno web el equivalente a chat gpt gratuito digamos cuenta particular y a este lo he dicho le puedo hacer preguntas le puedo hacer este está conectado a internet entonces le puedo decir redacta un artículo para un blog sobre las 9 del modelo gpt gpt4o este busca en internet nos va a buscar que es gpt4o va a tener la información y le va a dar forma de artículo para un blog o de lo que queramos vale entonces tenemos un chat conversacional tipo chat gpt que tiene la información con la que ha sido entrenado y además tiene acceso a internet a ver porque se ha quedado esto ahí pillado recargar redacta un artículo vale por supuesto aquí tienes un artículo va respondiendo esta además le podría decir que crea una imagen o sea de un perro volando vale veis aquí con tecnología de tal y 3 entonces tenéis un chat gratuito también que os genere imágenes con un modelo muy bueno etcétera vale también le podéis pasar imágenes para que las analice y demás vale esto a nivel particular vale incluso tenéis incluso tenéis acceso aquí a gpt's que son versiones específicas de gpt4 para hacer tareas concretas pues tenéis un entrenador de fitness y le podéis preguntar cosas relacionadas con eso vale no podéis generarlos vuestros propios pero podéis hacer uso de ellos vale esto es lo que tenéis de forma gratuita siguiente copilot en entorno web copilot pro esto es una cuenta personal vale veis aquí podría cambiar la cuenta profesional esto es una cuenta personal a nivel de usuario que he contratado copilot pro la versión de pago de copilot igual que en chat gpt tenemos chat gpt gratuito y chat gpt plus de pago tenemos un copilot pro que también nació en enero junto con el copilot para 365 vale entonces seguimos en entorno personal vale cuenta particular con esa que yo tenía de outlook.es podría contratar este copilot pro 22 euros al mes que me da extra que puedo elegir una versión un poquito más avanzada de gpt en este caso gpt 4 turbo que tampoco marcaría mucho la diferencia esto lo teníamos en el cuadro de la semana en la presentación de la semana pasada quienes estuvierais vale haciendo esta comparativa entonces aquí podemos hacer el mismo tipo de cosas que en el otro pero además podemos hacer alguna contesta más rápido permite hacer más imágenes etcétera etcétera y además tenemos cosas como que los gpt ya no sólo puedo utilizar los que ha hecho Microsoft sino que puedo hacer los míos propios puedo generar versiones específicas de copilot entrenadas con conjuntos de datos propios con tareas específicas y demás y además tengo acceso a los complementos aquí están haciendo cambios todo el día los complementos hasta hace poco han estado disponibles también en la versión gratuita ahora la están diferenciando y sólo están en el de pago incluso en la gratuita hay días que está apareciendo un aquí debajo un clip para juntar archivos pequeños hasta un mega y poder analizarlos pero ahora mismo no está entonces están metiendo cambios vale diferencias principales que puedo hacer mis propios gpt que esto responde algo más rápido tengo una tasa de uso del modelo mayor y los complementos que ya digo antes estaban también en gratuito pero ahora mismo no ¿qué hago con estos complementos? poder acceder a servicios externos tengo activado por defecto el de acceso a internet ¿vale? para que se pueda conectar a internet si estuviera desactivado no podría hacerlo pero también puedo decirle oye puedes hacer uso de esta plataforma su uno es un servicio en internet que sirve para hacer canciones a través de un prompt entonces copilot gpt no es capaz de hacer canciones si le pido una canción a gpt en este caso gpt4 a copilot sin tener activado esto lo que hará será darme la letra de una canción pero ahora si le doy acceso a una herramienta externa que sirve para hacer canciones también con su melodía también con su voz cantando y le digo haz una canción sobre IA generativa en yo que sé en empresas de máquina herramienta estilo rebetón cuando yo le pida esto copilot va a detectar que no es una funcionalidad que el mismo tenga y va a poner aquí utilizando su uno detecta que le ha dado acceso a una aplicación a una herramienta que sí puede hacer eso orospe ¿los complementos son los mismos que de chat gpt? no chat gpt antes tenía los plugins que ya los quitaron los han integrado los gpt antes había que una opción de plugins en chat gpt que ya desapareció todo eso se ha integrado en los gpt y tiene mucha más funcionalidad micro solo tiene un poco separado los gpt de los complementos y solo están estos poquitos de momento no hay más está kayak para temas de vuelos alguno para temas de ingredientes recetas y demás vale poquita cosa entonces aquí su uno veis aquí igual que las imágenes las ha hecho Dalí 3 las canciones las ha hecho su uno me ha hecho la letra me ha hecho la voz que la canta me ha hecho la melodía entonces ya digo y estamos en un entorno digamos en un entorno personal vale un Copilot Pro que es el cuando veáis aquí que os digo Copilot Pro usen los avanzados que buscan maximizar pero estamos en un entorno personal todavía no estamos en cuentas de empresa vale abrí el enlace y aquí tenéis la información sobre Copilot Pro qué tipo de cosas permite hacer etcétera etcétera de acuerdo Copilot Pro no trabaja con mis documentos vale a excepción bueno aquí veis tipo de cosas que puedo hacer vale aquí os empieza a hablar de Outlook de PowerPoint de Word y por ahí tiene un asterisco vale que nos dice esto que los suscriptores de Copilot Pro estamos en cuentas personales pueden usar Copilot de las versiones web de Word Excel PowerPoint Outlook en tales idiomas vale pero para ello hace falta que tengan una suscripción de 365 personal o familia vale si no no entonces si yo soy usuario a nivel personal de 365 podría también integrarme con mis documentos vale vamos a lo que nos ocupa aquí principalmente entiendo que es la parte de 365 vale estamos en un entorno empresarial entonces yo ahora en Copilot voy a hacer login con una cuenta profesional una cuenta de 365 vale aquí ya veis que esto cambia un poco tengo dos entornos entorno trabajo entorno web y en todo caso aparece aquí arriba el nombre de mi empresa vale esto como decía antes que lo habéis preguntado es una licencia adicional de acuerdo no va incluido en el plan de Copilot tengo que tener por un lado Microsoft 365 licencias vale vale si estoy en entorno empresas vale aquí no me lo están poniendo ahora a ver antes a ver resistencia aquí me estaban antes me ponían aquí arriba que estaba disponible pilot vale aquí vale es que antes lo ponían en grande veis aquí Copilot para 365 está disponible como complemento solo está disponible en estos dos planes vale en el 365 empresa estándar y en el 365 empresa premium en el básico no está y ahora sí perdonad vale pues ahora también lo ha metido en el más básico de acuerdo hasta hace poquito solo aparecía aquí en grande en este y en este y ahora nos vamos aquí entonces también está disponible vale para el gratuito para el más básico yo estoy en este en empresa estándar vale y aquí tengo yo pago 11,70 por usuario al mes y además necesito ese complemento vale veis aquí me dice Copilot para 365 pueden estar disponibles para todos los mercados idiomas etcétera vale entonces aquí lo que tengo que contratar después es el asistente es información aquí tenemos la información necesaria etcétera pero bueno Copilot para 365 asistente que es todo lo que vamos a ver ahora estas integraciones vale Teams, Word, Outlook, PowerPoint, Excel aquí nos dice ya datos vale pues el 77% de los usuarios de Copilot para 365 afirmaron con el que empezaron a utilizar no querían dejarlo usar 70% afirma que se volvió más productivo 68% afirma que la calidad del trabajo ha mejorado esto es una licencia adicional de 28,10 masiva al mes con una suscripción anual de momento no dan opción de pago mensual entonces son 337,20 masiva son 408 con IVA al año vale por usuario entonces un usuario tiene que tener para poder hacer uso de todo lo que vamos a ver a continuación de las integraciones de Copilot dentro de todo el entorno de 365 necesita tener eso vale la licencia de 365 mas la licencia extra de Copilot por usuario vale eh aquí nos dice vale que iniciemos sesión para agregarlo vemos aquí vale cuantas licencias cuanto la suscripción pago anualmente esto vale veis que yo aquí ya tengo este producto vale yo tengo aquí un año 337 tengo esta licencia y la tengo asignada a un usuario concreto vale ya la tengo asignada a ese usuario entonces a nivel de empresa habría que comprar X licencias y asignarla a los usuarios que correspondan vale para que ese usuario veis yo lo tengo asignado a este correo para que este usuario vamos a ver que es cuando yo entre en mis aplicaciones cuando yo entre en Copilot Studio tenga acceso vale que yo tenga la búsqueda inteligente que yo tenga todo acceso en el graph que pueda dentro de el SharePoint tener activado esto en todas las aplicaciones de productividad en Teams y en todas partes vale aquí me dice luego ya esto hablaremos de eso habrá que hacer toda la integración a nivel de empresa que permitimos que no etcétera vale pero tener claro eso lo primero vale tenemos que tener el 365 que entiendo que muchos lo tenéis y habrá que contratar aparte las licencias por usuario que son esos 28 y pico masiva al mes con pago anual vale con esto claro está bien por ahí enlazado vale Microsoft está generando un montón de documentación tienes mil cosas vale de a nivel de cómo desplegar esto en la organización a nivel de uso etcétera hay un montón de cosas vale luego ahora lo vemos vale toda la integración de 365 que entiendo que es la que más nos interesa vale y es la más la más interesante y la que más desplegada hasta ahora mismo pero bueno Copilot también va a estar dentro de Dynamics ya digo a nivel de tema de ventas vale lo tenéis lo llaman Copilot for Sales y esto va a estar integrado también a nivel de todo este entorno vale ya digo que tenéis por aquí información de cuándo va a estar esto qué cosas se pueden hacer etcétera etcétera vale aquí veis que todavía esto no está como algo que se pueda contratar directamente póngase en contacto con su representante para obtener más información sobre pérdidas y disponibilidad pero que veis que también lo que no está va a estar vale y va a estar en todas partes esto está actualizado en el mes pasado y aquí nos dice no está disponible todavía en tal sitio vale y va a tener una forma de esto también va a estar integrado en Azure vale una versión preliminar podemos solicitar acceso y ya digo pues es un ayudante para hacerle todas las peticiones o consultas que necesitemos sobre ese entorno vale tenemos también Copilot Studio interesante vale aquí tenéis una guía de cómo crear estos estos asistentes pero bueno la idea aquí es que vais a poder generar vuestros propios copilots vuestros propios copilotos vale tenéis aquí un poco de explicación de cómo hacerlo etcétera etcétera vale pero esto internamente es un copilot también independiente que tiene un precio aparte estos son 187 euros creo al mes por 25.000 mensajes una cosa así ahora lo miramos a ver Copilot Studio para ver la información vale se puede probar aquí ahora ya estamos creando copilotos personalizados que pueden utilizar clientes o empleados se pueden compartir vale para que veáis un poco pero si generamos al siguiente personalizados tipo GPT el cual sería Bats que podemos compartir si fuera no 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 se puede no de que no no te puedo esto es algo un poquito más más avanzado y que ya digo tiene se puede automatizar el costo para automatizar el flujo es aquí no se tiene conexión con sap podemos hacer mil cosas aquí estamos con copilot los documentos y ahora vemos todos los casos de uso que tenemos en copero vale este copilot de estudios para hacer versiones personalizadas que se puedan además compartir y en este caso es un precio independiente que os suene que va a haber muchos copilot tenéis también él a mí se ha terminado ya la prueba tenemos para que los precios y demás y aquí tenéis también tendréis también copa y lo tenéis luego lanzado la presentación para provecho vale copilot para power b vale es una versión preliminar hay que cumplir con x requisitos vale pero de nuevo en ese entorno si lo utilizáis tendréis el asistente aquí le podéis hacer consultas sobre vuestros paneles de mando etcétera etcétera vale y tendrá otro precio diferente vamos a ir eso al 365 copilot vale tenéis enlazadas el tipo de licencias que hayan falta la licencia del copilot bueno lo que hemos comentado y a nivel de que veamos que puede hacer todo esto vale aquí tenéis algunas de las aplicaciones que lo tiene aquí lo tenéis todo lo que vamos a ir viendo lo tenéis aquí por escrito vale entonces aquí lo que tenemos bueno voy a aprovechar ya que lo tenemos aquí vale con el tema del pronto ahora vemos todas las integraciones que tienen 365 y todo lo que podéis hacer vale con el tema del prompt porque lo veremos y lo mencionaremos y de hecho ya lo hemos dicho copilot busca lo contrario no ese prompt ingenier en microsoft está concienciada de eso que el usuario pueda sea más fácil que no tenga que volverse loco con el tema del prompt vale nos va acompañando nos va dando sugerencias pero sí que también microsoft ha preparado guías para el tema de los prompts una estructura común un objetivo vale qué tipo de respuesta queremos un contexto cuanto más contexto le demos a estos chats mejor expectativas que cómo tiene que responder de dónde tiene que coger la información vale entonces tenéis un poco también de ayuda en este sentido y microsoft ha creado también un sitio que lo llaman copilot lab vale aquí podemos entrar en nuestra cuenta ver todos los mensajes vale si inicio sesión en mi cuenta veis que tengo la personal de pago personal gratuita y la corporativa y copilot lab con mi cuenta lo que tengo es un lugar en el que microsoft digamos que aglutina una serie de prompts que podemos utilizar vale esto es para ayudarme porque igual empiezo a utilizar la integración de copilot en powerpoint o en excel o donde sea y no se me ocurre ni tan siquiera que pedirle bueno pues aquí tengo un filtro por aplicaciones y ahora sobre stream oye hay elementos de acción para mí en en one note que yo todavía no tengo activada la opción pero pero hacer un plan un borrador siguientes pasos crear una agenda un brainstorming oye que puedo hacer en powerpoint crear una presentación organiza tus ideas mantén mandía obtener ayuda con el diseño vale que es un tamaño de fuente elegible para la mesa de powerpoint entonces en este caso si a mí me gustara o tuviera intención de utilizar este prompt para powerpoint oye mira perfecto puedo decirle que agregue una imagen y me dice vete puede ser un poco más específico vale pues le digo que me lo quiero guardar vale simplemente o puedo copiarlo para irme luego a powerpoint y utilizarlo si me lo guardo tengo aquí unas solicitudes unos prompts guardados nada más vale simplemente ayuda vale las indicaciones son los prompts vale es una traducción que han hecho son instrucciones o preguntas para indicar a copilot lo que quiere qué puedo hacer con las indicaciones cómo puedo obtener mejores resultados cómo tomar un prompt y hacer lo mío entonces me intentan ayudar también con esa parte de los prompts vale entonces vamos a ver antes de cerrar con conclusiones y con las preguntas que podáis tener qué forma tiene esto en un entorno de 365 vale cuando estemos en una cuenta de 365 que tenga contratada y asignada esa licencia de copilot esa persona entra en su 365 y para empezar ver a algo aquí que es el icono de copilot vale esto es el equivalente a irnos a la web de copilot solo que aquí estamos si os fijáis en el entorno trabajo si voy aquí a copilotmigrenso.com este es el entorno estoy con una cuenta corporativa nombre de empresa entorno web o entorno trabajo este entorno trabajo es el que tengo aquí dentro esto lo han llamado también 365 chat vale pero bueno es copilot este copilot no es el copilot versión web veis que aquí no hay complementos ni nada sí que tenemos aquí alguno pero no son los mismos aquí tenemos un complemento que es el de poder conectarse a internet vale entonces de momento tenemos este entonces permitimos que estas interacciones además se conecten a internet si no por defecto estamos en un entorno cerrado en el que podemos hacer las consultas que queramos de nuevo Microsoft aquí me propone cosas que podríamos pedir escribo un correo a mi equipo sobre la prioridad para el próximo trimestre de archivo qué significa tal proporciono un resumen de mis correos de no sé qué o te ayudo a meditar información sobre entonces ¿qué es lo bueno de este chat? ¿cuál es la diferencia principal con un chat GPT o con un copilot en la nube a nivel personal? que haciendo poniendo aquí para usar copilot en Teams necesitamos 365 más licencia copilot Germán sí esa es una opción y otra vez que también tenéis Teams Premium que os hace la parte de los resúmenes etcétera etcétera vale pero no tenéis el chat como tal igual sí han metido el chat entonces hay algo específico para Premium que sería este Teams Premium vale son 6,60 euros por usuario al mes si solo queremos esa parte vale no lo han llamado copilot como tal aquí porque copilot dentro de Teams tiene más cosas pero bueno para esa parte de resúmenes de la reunión ahí tenemos aquí el chat notas vale vale entonces Teams Premium no está Héctor aquí nada bueno y lo que decías es si puede buscar en los documentos de organización si ahora lo vamos a ver también ¿sabes algo del proyecto Astra de Google? no además estamos aquí ahora con todo el tema de Microsoft pero no así a nivel detallado no vale entonces aquí lo más interesante me dice vale pon una barra para insertar personas archivos o mucho más han añadido esto que antes no estaba también que es este botoncito pero es lo mismo que poner una barra entonces aquí que es lo interesante con respecto decía a las otras alternativas que este chat está trabajando directamente está conectado toda la información que tenga en mi cuenta de 365 como por ejemplo documentos correos electrónicos o tener mencionar usuarios archivos reuniones vale pasa que yo no todavía no organizo aquí reuniones directamente pero yo aquí le podría decir cosas como resumen de los emails de esta semana o de los emails que me ha enviado tal persona o que me decía no sé quién en su último correo no encuentro la aplicación de Copilot en el entorno de trabajo 365 como puedo añadir la barra lateral tienes que tener la licencia de 365 de Copilot para 365 para que te aparezca vale entonces ayer por la tarde recibiste un correo de no sé quién informarte sobre las dos atoridades de tal hace un par de horas recibiste un correo 365 con recursos nuevos para optimizar la implementación incluyendo la implementación una guía de inicio no sé qué no sé cuál vale y directamente también podría ir a ese correo entonces ahora está ya trabajando con mi información también le podría decir que haz un resumen de y puedo mencionar a este documento que yo estoy redactando puedo meterle más cosas coge este archivo este, este y este y dime no sé qué vamos a ver que por un lado dentro de todas las aplicaciones tendremos implementado el chat pero desde este chat general podemos invocar a diferentes archivos este documento proporciona explicación detallada sobre las APIs pero típicamente la pido OpenAI y cómo se puede utilizar aquí tienes un resumen y le puedo referenciar dos documentos diferentes y decirle que me analice las diferencias etcétera etcétera y vemos siempre de nuevo todo el rato cómo Microsoft me orienta con el tema de los prompts le hago una petición y me dice oye igual quieres preguntar cuáles son otros modelos de OpenAI cuál es el precio de la API cómo puede integrar la API en mi aplicación aquí siempre de nuevo todas estas empresas tienes límites de documentos en un prompt yo no he llegado a él le he puesto varios no te sé decir no lo especifican como tal más que como documentos hay un límite con el tema de las ventanas de contexto con la cantidad de información que puede manejar el modelo más que por número de documentos sería por extensión de documento y cuánta información contienen vale de nuevo lo que decía todas estas empresas se curan en salud contenido generado por internet artificial puede ser incorrecto habría que verificar y demás aquí me pone la fuente y podría ir a verla aquí simplemente un mensaje de que esto habrá que hacerlo con cuidado y con responsabilidad vale si llega el momento en el que a nivel de vuestra organización vais a integrar esto a nivel global vale ahora mismo la mayoría de la gente lo que está haciendo en mi experiencia es una parte así de conocimiento previo una pequeña unas pequeñas sesiones de formación pues como hicimos la semana pasada de qué es esto cómo funciona riesgos peligros buenos usos estamos en entorno Microsoft específicamente y queremos integrar esto pues algo como estamos haciendo aquí hoy ver qué se puede hacer y después lo que están haciendo es contratar una dos licencias una por departamento la gente de dirección pues ver un poco qué se puede hacer y también llevarlo a tierra y ver efectivamente qué implicaciones tiene esto identificar casos de uso etcétera etcétera vale y luego ya vendrá el paso de integrarlo a nivel global ver si tiene sentido si todo el mundo lo necesita no qué perfiles etcétera etcétera vale en el momento que llegue eso ya digo que yo sepa los casos que los que yo he hecho consultoría y formación nadie está todavía en ese punto vale de un despliegue total también lo dicho estamos en un punto inicial todavía mucha gente no sabe cómo funciona esto está habiendo cambios no hay todavía todas las integraciones no están hechas al 100% vale pero si es momento de experimentar cuando llegue ese momento habrá que hacer eso con cuidado vale habrá que hacerlo acompañado con nuestro proveedor de soluciones tecnológicas o con algún partner de Microsoft incluso con alguien que tenga bien controlado el entorno ¿por qué? pensad que esto está accediendo a información de oye ¿qué ocurrió en mi última reunión? le digo yo las reuniones que hago yo las organizo con Zoom pero si no yo le podría pedir eso vale o le diría oye en la reunión de no sé qué no sé cuál ¿qué has hablado de esto? vale aquí no tengo información vale entonces cuidado porque este asistente va a traerse toda la información que pueda toda la que tenga acceso quiero decir que en ocasiones cosas que igual ahora no tenemos bien hechas y yo me encuentro a veces que hay gente que convoca una reunión de dirección y resulta que aparte de las cuatro personas de dirección hay invitados otras 30 porque no hemos establecido bien los rangos los niveles los permisos pero no pasa nada porque solo va los que tienen que ir ese no pasa nada mañana cuando esa gente pueda acceder a la información que se ha hablado en esa reunión de dirección o pudiera acceder a la información de los correos de no sé quién pues ya podría ser peligroso vale entonces habrá que hacer un despliegue con cuidado estableciendo bien todas esas estructuras de la organización etcétera vale porque ya digo si no ya no sería un problema de una filtración de datos ni un problema de esto entre los modelos de Microsoft o de OpenAI esto ya sería un problema de que haya gente en mi misma organización que accede a información que no tiene por qué acceder vale simplemente por comentarlo y siempre tenéis acceso en el entorno de Microsoft a ese Copilot Lab vale solitudes guardadas esas que yo había guardado que quería tener disponibles y demás o filtrar por categorías y demás entonces un nuevo caso de uso es esta herramienta de chat directamente como un chat GPT que tiene acceso a toda mi información mis documentos mis reuniones etcétera vale y después ya estamos en un punto en el que todo esto se integra en todas las aplicaciones del entorno de Microsoft pues en Outlook ¿qué hacemos en Outlook? vamos a cerrar todo esto ¿qué hacemos en Outlook? mandar correos electrónicos ¿a qué me puede ayudar Copilot en Outlook? o sea por ejemplo a redactar correos oye correo nuevo ¿qué tengo aquí? Copilot este aparece porque tengo esa licencia de Copilot asignada a este usuario ¿vale? sigue existiendo el peligro de alucinación aunque esté dentro de la empresa siempre está sí que es cierto que es muy reducido porque está trabajando las consultas que le hacemos son directamente sobre información que ya tiene y ahí es cuando el riesgo de alucinación se reduce muchísimo pero no os quiero decir que se elimina ¿vale? porque está ahí será muy raro pero siempre está prevenidos con eso ¿vale? entonces lo dicho a mí me aparece este botoncito de Copilot porque estoy logueado en Outlook con una cuenta que tiene acceso a ello para que lo veáis por ejemplo y esto va a aparecer en todos los entornos si yo entro en Word que tengo instalado en mi ordenador no tiene que ser solo entorno web aplicaciones de escritorio si estáis logueados identificados con esa cuenta que tiene ese plan de Copilot cuando yo aquí genere un nuevo documento o cuando yo aquí abra un documento existente me aparece el botoncito de Copilot y tengo el chat que me ayuda sobre este documento ahora lo vemos ¿vale? pero insisto esto no es solo en el entorno web incluso si yo abro aquí la aplicación para el móvil lo veis claramente yo abro aquí Outlook aquí estoy en una cuenta del colegio de mi hijo ¿vale? es una cuenta que nos hacen allí y es de Outlook y aquí voy a hacer un nuevo correo si estoy con esa cuenta del colegio aquí debajo no aparece ningún botoncito de Copilot ¿qué pasa si voy a mi cuenta corporativa de 365 que tengo aquí debajo el botoncito de Copilot? fijamos justo aquí en el medio a la de la cámara ¿vale? no lo tengo y aquí sí entonces tengo acceso a un ayudante que me permite redactar correos electrónicos etcétera ¿vale? entonces está dentro de todo el entorno no solo en el entorno web siempre que estemos logueados con la cuenta que tenga acceso a ello entonces ahora tengo un asistente que me permite pues eso redacta aquí podemos hacer algún ajuste ¿vale? del tono a nivel visual pero también a nivel de texto podemos dar el prompt que queramos ¿vale? lo único ¿hace falta que utilicemos inteligencia artificial para todo? no ¿vale? yo por ejemplo no lo utilizo para redactar correos porque tengo que escribir lo que quiero tengo que esperar a que lo escriba me lo tengo que leer no encuentro el botón Copilot en Word insisto tenéis que tener contratada la licencia de Copilot para que os aparezca eso y tenéis que estar logueados con esa cuenta que tiene esa licencia activada si en vuestra empresa no tenéis contratada la licencia de Copilot para ese usuario no os va a aparecer a nadie el botón de Copilot es un asistente de un pago extra aparte de la licencia de 365 ¿está disponible para versión de Outlook de escritorio? sí o sea igual que está para la de yo no sé si tengo aquí Outlook de escritorio pero todas las sí a ver todas las aplicaciones de Torrepy esto está en Windows todas las aplicaciones sean web sean de escritorio si estamos identificados con una cuenta de Microsoft que tenga ese complemento de voy a cerrar esto de Copilot nos aparecerá ¿vale? salir de esto entonces aquí estoy en la aplicación de escritorio la de Mac a ver en esta por ejemplo igual no la han metido pero creo que hay una nueva si le tengo aquí ¿vale? borrador con Copilot entonces da igual que estemos en Mac en Windows en iPhone en Android en web si tenemos esa cuenta tiene la la licencia de Copilot lo tenéis ¿vale? vale entonces lo he dicho que no hay que utilizar inteligencia artificial para todo ¿vale? yo por ejemplo no lo utilizo para escribir correos porque entre que le tengo que decir el correo ¿vale? bueno ya voy a empezar voy a dejar todas las preguntas ya para después ¿vale? para que me dé tiempo a haceros todas las demos entonces ahora directamente lo voy a ir mirando ¿vale? lo respondo todo al final entonces si le tengo que escribir lo que tiene que escribir le tengo que leer lo tengo que corregir yo pues bueno ya pues al final no me resulta muy útil ¿vale? pues esto un poco más informal te vuelvo a escribir y a ver vale conservar ahora ya lo podría modificar más cosas que aquí tengo el botón de Copilot también tiene un asesoramiento el asesoramiento con Copilot lo que hace es decirme ¿qué tal está ese correo? ¿no? a veces pues igual vamos a redactar un correo importante para un cliente para nuestra jefa nuestro jefe y le decimos a un compañero le decimos a nuestra pareja ¿qué te parece este correo? tal pues me hace eso como una es una ayuda un análisis de ese correo pues igual tienes que cambiar esto tienes que mejorar el tono tienes que igual que demasiado borde igual que demasiado directo igual se lo toma mal pues mira el tono sé más cordial y más directo en lugar de hola que tal pues puedes empezar de tal manera opinión de lector haz una petición clara sé más claro con el tema entonces me hace un una ayuda con esto ¿vale? y le puedo dar a volver a generar y me va a generar un nuevo email teniendo en cuenta esas sugerencias que me ha hecho ¿qué más me permite hacer? que sí que es algo más útil por ejemplo una respuesta yo entro en un correo ¿vale? y tengo aquí un botón que es resumen por copilot si tengo ¿no? la típica típica cadena de correos que tengo a 20 personas escribiendo que hay que andar mirando ¿no? una cadena ahí entera pues dame un resumen y me dirá no sé quién ha dicho no sé cuál no sé quién tengo aquí un resumen del correo y luego pues también para hacer las respuestas cuando le da responder me parece esto más útil por ejemplo veis aquí va a cargar borrador con copilot me parece más útil que redactar un correo desde cero porque aquí está va a redactar respuestas contextualizadas en lo que aima ha mandado se ha leído ese correo y me permite varias respuestas si yo le doy a interesado en copilot o qué beneficios ofrece no quiere decir que le vaya a responder eso quiere decir que va a redactar una respuesta en esa línea me gustaría más sobre el riesgo ofrece tal podría poner información sobre cómo toda esta serie de integración dentro de Outlook que me voy a a Teams lo único que hay aquí en Teams y digo no tengo acceso porque no organizo las reuniones bueno podría haber sido web pues ahora tengo por un lado en la parte del chat tengo también a copilot dentro ¿vale? es el mismo que teníamos ese 365 chat tengo también que en las conversaciones que tengamos en los chats de empresa tengo también aquí el copilot que me permita escribir y ajustar mensajes ¿vale? entonces puedo decirle hola buenos días y tengo el copilot me puede reescribir esto ajustar el tono etcétera etcétera entonces me permite también es un asistente para redactar contenido dentro del propio chat y además lo que tenemos es que saludos cordiales por reemplazar ¿vale? tenemos que cuando estemos en una reunión digo yo aquí no me voy a dejar porque no lo he organizado yo tengo aquí copilot ¿vale? tendré el asistente al que le podré hacer preguntas sobre la grabación tendré un resumen de la reunión ¿vale? ya digo no lo he organizado yo entonces no tengo acceso a ello pero aquí estaría ese resumen generado por inteligencia artificial a partir de la transcripción y tendría un chat al que hacerle consultas sobre todo lo que se ha hablado en esa conversación ¿vale? eso dentro de y aquí también podría integrar esos copilots personalizados que hiciera con copilot de estudio en Word ¿qué hacemos en Word? redactar documentos leer documentos etcétera entonces lo dicho yo puedo tanto en un en un documento ya existente ¿no? tengo aquí el copilot entonces ahora tengo un chat que está contextualizado similar a lo que habíamos visto en Edge está contextualizado la información que hay en esta página en este documento o sea el documento de la extensión que sea y aquí de nuevo me sugiere cosas ¿vale? cosas que puedes hacer resumen de documento hacer preguntas concretas yo sé que que se puede hacer con la API de OpenAI se va a basar en lo que hay aquí dentro ¿vale? lo que hay en este documento ¿vale? me lo explica y me dice además me referencia a donde lo ha cogido ¿vale? veis aquí veo el punto donde lo ha sacado esto me ayuda sobre todo en este primer momento en el que podemos integrar esto que preguntabais sobre el tema de las alucinaciones y demás vamos a verificar que efectivamente lo que me está diciendo en el punto que me lo dice estamos hablando de eso ¿vale? ¿cuánto cuesta? ¿cómo puedo utilizarlo? entonces me va proponiendo prompts en función de lo que estemos hablando en ese momento y la información que hay en ese documento según el documento la API de OpenAI es de pago el pago es por uso es decir solamente data los textos van variando se puede hacer el fono desde la web de OpenAI ¿vale? entonces aquí otra cosa que puedo hacer es ya sobre texto existente existente cuando yo lo selecciono veis que aparece aquí también el botón de copilot es otra integración aparte del chat pues lo que me permitan hacer a través de esto ¿vale? escribe una solicitud ¿qué quieres hacer con este contenido? van integrando cosas ¿eh? puede que no todo esté 100% de momento aquí le puedo escribir lo que quiero que haga y luego Microsoft además me da algunas opciones a nivel de interfaz visual ¿vale? pues veis aquí esto hasta hace poquito hasta hace una o dos semanas no estaba ¿vale? conservar entonces insisto calma porque están viniendo muchos cambios lo están integrando semanalmente mensualmente aquí antes solo teníamos el reescribir y el visualizar como una tabla ¿vale? pues por ejemplo cojo esto visualizar como una tabla me lo reescribe y me lo muestra de otra forma solo había esas opciones ya le he añadido a la parte del prompt pues todo lo que resumen lo más extenso traduce explícalo con otro tono etcétera ¿vale? entonces veis una sola de esas opciones pero ya digo aquí podría decirle solicitud más extenso y utiliza lenguaje menos técnico incluso por probar a ver si lo hace usa emojis ¿veis? pues le he dicho que lo haga más extenso que utilice un lenguaje más informal y que meta emojis ¿de acuerdo? sobre un texto ya existente y luego por supuesto pues eso si estáis en un documento en blanco tendríais aquí este y le decís ¿qué queréis que escriba? oye escribe un documento no sé qué no sé cuál de tal tema etcétera 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 oye haz un resumen de tal o escriben un informe de no sé qué de no sé cuál haciendo referencia a lo que encuentres bueno aquí tendrían que salir los archivos ¿vale? no sé si hay algún problema ahora voy a intentar un segundo vamos a hacerlo desde uno en blanco por si acaso documento en blanco está teniendo algún problema para para acceder a ello ¿vale? aquí lo normal es que como hemos visto en el chat que me salga un listado y eso puedo referenciar varios documentos y demás ¿vale? y pedirle que genere nuevos documentos en base a ello si estoy en Excel ¿qué hacemos en Excel? analizar datos etcétera etcétera estos son datos ficticios ¿vale? que ha generado el propio el propio copilot ¿vale? de hecho yo podría borrar todo esto y abro el chat versión preliminar ¿vale? de nuevo lo están integrando no es 100% lo que va a ser va habiendo cambios me dice empieza con una tabla como aquí no tengo datos me ha generado una el mismo ¿vale? estos son datos de una campaña ¿vale? con fecha de inicio tipo de campaña presupuesto ingresos total de usuarios usuarios comprometidos propietario ¿vale? entonces de nuevo Microsoft me dice cosas que podría pedirle mostrar una sugerencia para columna de fórmula mostrar información de datos cómo puedo resaltar filtrar ordenar datos tengo algunas indicaciones de cosas que le puedo pedir a Excel ¿vale? de nuevo y tengo también la opción bueno todo esto se lo podéis pedir por voz también ¿vale? ¿qué le podría decir? haz un análisis de los datos e indícame cuáles son las campañas más rentables por ejemplo ¿vale? ya digo aquí de nuevo estamos trabajando con datos pues todo lo que hagáis con esos datos en vez de tener que mirarlo a vosotros o preguntar a alguien si va a interpretarlo o a través de fórmulas de gráficos y demás ver en estos datos cuál es la campaña más rentable si lo pedís a alguien que tiene una grandísima capacidad de análisis de grandes volúmenes de información lo hace por vosotros y os responde de nuevo no nos fiemos al 100% ¿vale? miremos cuál nos dice que es la más rentable y vamos a comprobarlo sobre todo en los primeros momentos ¿vale? es una ayuda pero algunas dificultades ya digo no es normal que esté tardando tanto como antes decirle añade una columna en el en la que calcules el ROI de cada campaña por ejemplo ahí sí lo hacen yo digo no ha sido normal antes que no me pudiera cargar los documentos ahora está costando un poco vale ahora sí entonces por ejemplo oye quiero no hace falta que yo sepa cómo añadir una fórmula ni qué fórmula sería le digo oye y me explica calcular retorno de inversión de cada campaña de esta manera sería esta fórmula ¿te parece bien? vale insertar columna me añade una nueva columna en la que ya me ha aplicado la fórmula y me la he rellenado oye ahora aquí le digo por ejemplo crea un gráfico en el que aparezcan las campañas ordenadas por rentabilidad ¿qué tal funciona con el micrófono? bien lo estáis viendo ahora transcribe muy bien ha generado el gráfico vale puede decir que tipo de gráfico ahora por ejemplo le podría decir que lo agregue una hoja nueva imagina una hoja nueva con ese gráfico con esa información vale pero funciona muy bien la transcripción que hace de lo que le digo es muy buena vale entonces este tipo de cosas se podrían hacer en Excel cualquier tipo de comparar los datos de tal todo lo que vosotros sabéis en un Excel que me voy que me voy a PowerPoint pues de nuevo cosas como que hago en un PowerPoint presentaciones pues que me va a ayudar a hacer mi asistente presentaciones y todo lo que pueda hacer ahí pues desde crea una presentación sobre veis ahora si me ha agarrado el documento que habría hecho antes sobre ese mismo documento oye crea una presentación sobre esto ¿qué hace? back porque tiene acceso se lo lee va a generar como un índice de la presentación y va a generar la presentación en principio tiene que estar en OneDrive vale en SharePoint tiene que estar accesible ahí no en no en local lo que tengáis en local sí que podréis cuando tengáis integración en Windows vale en principio imagina una presentación en función de la información que hay en ese documento mío de nuevo es un punto de partida igual no quiero hacer la presentación así me acargo incluso mis capturas de pantalla que yo tengo ahí vale y aquí lo he dicho selecciono una slide y le digo añade una animación a esta slide y ahora al lado de esta slide me aparece la estrellita que me ha metido en la animación vale incluso me han dicho hemos visto antes que nos ponía que podíamos generar una imagen añade una imagen de un perro volando no sé si se puede que hay que pedírselo veis pues ha generado una imagen de un perro vale está generada con DALI3 de acuerdo y me lo añade aquí directamente añade otra slide de no sé qué traduce resume explícalo de forma sencilla y más integraciones que estén por venir vale tanto a nivel contextual porque seguramente aquí me meterán que cuando yo seleccione un texto me aparecerá el mismo botón de copilot que teníamos en Word para decirle que lo explique otra manera y demás eso vendrá y también viene una integración potente a nivel de diseñador vale para el tema de los estilos están trabajando en una herramienta independiente que se llama designer está en preview que funciona con DALI3 el modelo de generación de imágenes de OpenAI y aquí se ve una integración de una plataforma es para generar es para generar imágenes vale pero que también es una plataforma para editar imágenes para generar kits de marca vale que esto luego también por lo que dicen tendrá una integración fuerte a nivel de las plantillas de PowerPoint también vale para hacer presentaciones más atractivas y luego hay alguna integración más ya digo algunas están por venir vale por ejemplo en principio en OneNote también va a estar pero la realidad es que yo no la tengo todavía hasta la última vez que lo he mirado hace unos días la semana pasada yo creo no lo tenía todavía no veis no aparece todavía disponible eh yo todavía aquí no lo tengo vale por ejemplo es cuestión de que un día entre y me aparezca el iconito de Copilot pero de hecho sí que lo tienen vale porque ellos mismos tienen una web que es Copilot para OneNote vale y que tipo va a aparecer ahí el icono y que tipo se pueden hacer y demás pero sí que hay alguna más que yo tenga por aquí en aplicaciones por ejemplo por ejemplo en forms sí que la tengo ya también entonces si aquí hacemos formularios tengo un asistente al que le puedo decir directamente generar un formulario y le digo veis me aparece solo Copilot crea un formulario de registro a un evento te puedo decir incluso que campos tiene que poner vale no olvides campo para intolerancias alimentarias incluso puedo decir que los campos estén en inglés general entonces se ve la idea ¿no? es el ayudante que dentro de cada aplicación me ayuda a hacer lo que yo haría pero claro en vez de tener que andar yo añadiendo un campo luego otro otro lo pido y luego ya quitaré pondré modificaré pero me ahorra mucho tiempo vale no hombre correo fecha de nacimiento ¿cómo es el centro del evento? ¿qué temas te gustaría? ¿qué tan interesado está? ¿tiene alguna intolerancia? ¿vale? powerups tiene integración pues no lo sé si la tiene ya es cuestión de entrar y mirar sí que se puede en el estudio referenciar a ellas powerup es cuestión de cada una de ellas buscar si lo tienen ya compadre de lienzo compadre hace una aplicación de lienzo versión preliminar ¿vale? 16 del 4 veis que hay algunas que están en versión preliminar y que todavía no están en todos los países ¿vale? para esta capacidad su entorno debe estar en la región de Estados Unidos ¿vale? entonces ya digo va a ir viniendo a todo el entorno ¿de acuerdo? en algunos está y no está 100% como va a ser y en algunos irá viniendo y seguramente sea una extensión aparte etcétera ¿vale? quedaos con la cosa de que va a venir a todos vale entonces y en un planner pues yo lo tengo todavía creo que le podéis pedir cosas sobre las tareas etcétera ¿vale? le podéis hacer consultas o decir añade una tarea de no sé qué de no sé cuál entonces donde no esté va a estar aquí por recapitular ¿vale? antes de pasar si tenéis alguna si tenéis alguna pregunta más sigue poniendo ¿vale? entonces tenéis que estar preparados ¿no? si en vuestro entorno en vuestra organización estáis en 365 estáis en entorno a Microsoft para según qué tareas y queréis integrarlo tendréis que preparar esto ¿vale? entonces cosas a tener en cuenta preparar el entorno ¿vale? tener bien tener un sistema bien establecido de gobernanza de datos de organización de la información ¿vale? entonces esa cultura del dato etcétera también si vais a trabajar todo sobre datos e información que todo eso esté lo mejor trabajado posible para que las decisiones que tomemos los análisis que hagan etcétera estén lo más afinados posibles limitar acceso a alguna información como hemos dicho cuidado con a qué tiene acceso cada usuario no vaya a ser que pueda acceder a cosas que no debe habrá que capacitar a los empleados de la organización ¿vale? habrá que definir las necesidades identificar casos de uso habrá que formar a la gente para tanto a un nivel general como decíamos ¿no? inteligencia artificial ¿qué es esto? ¿para qué sirve? como al nivel concreto en este caso de copilot cómo se utiliza cómo no se utiliza etcétera ¿vale? entonces es importante también que hagamos este trabajo analizar luego el impacto que tiene esto por eso os decía que tampoco es venga mañana toda organización aquí vamos a ir poco a poco qué cosas vamos a evaluar si realmente la gente está integrando bien esto si hay procesos que van mejor o peor con este copilot oye mira es que aquí estamos perdiendo tiempo o estamos invirtiendo un dinero que no estamos aprovechando por roles oye en este departamento tiene sentido para este perfil concreto para estas tareas aquí bien aquí no ¿vale? entonces venga lo dicho pasaré la presentación bueno yo la paso a FM para que os la puedan hacer llegar tenéis en mi correo tenéis toda la información y vamos con las preguntas que tenéis por aquí antes has comentado que vamos a alimentar con información nuestra en nuestro caso formaciones presentaciones información sobre productos pero esto va a la nube o se queda nuestro copilot Sofía si te refieres si va a la nube si me refiero si esa información puede luego ser accesible por otros usuarios no lo decíamos al principio y lo tenéis en la presentación que Microsoft nos asegura que en ningún caso entrenan sus modelos con nuestra información si te refieres a eso ¿vale? o sea eso realmente está en tu entorno solo que tu copilot puede acceder a esa información y la trabaja nada más ¿me puede dar copilot a crear una encuesta de satisfacción que pueda mandar a nuestros clientes? sí como he visto ahora de varias formas o sea directamente al propio chat le podría decir que me haga sugerencias de preguntas que yo podría hacer para eso incluso en el propio Microsoft Forms ya directamente en la petición oye genera una encuesta de tal con estos campos estos y estos sí como hemos visto ahí sí me interesaría saber dónde puedo encontrar información sobre temas de privacidad de la información el evitar que los modelos usen la info confidencial que queremos explotar Marisa en entorno de 365 tenéis ahí la información la propia presentación enlazada de las políticas de Microsoft lo que dicen ahí está todo detallado lo explican todo y en principio no lo utilizan para nada entonces en principio no tendrías problema pero en la presentación tenéis el enlace sobre ello ¿se ve necesario comenzar a trabajar ya con la licencia de copilot de las organizaciones lo que comentaba antes yo no no haría no haría un despliegue masivo lo que os decía que está haciendo todas las organizaciones y entidades con las que yo estoy trabajando y que están metiéndose en esto es un primer paso lo que estamos haciendo aquí con la sesión de la semana pasada y esta ver directamente qué es esto cómo funciona hoy qué es copilot qué nos puede dar el siguiente paso sería contratar una licencia contratar dos licencias una por departamento solo para la gente de dirección lo que sea y empezar a probar ¿no? si mira me sirve para esto y aquí tal identificar casos de uso posibles problemáticas etcétera etcétera cuando tengamos ya eso ya sería momento de implementarlo a nivel más global si tengo documentos en un servidor ¿se podría analizar esta información o solo lo que esté dentro de mi cuenta de mi uso 3.6.5 con copilot solo lo que esté en tu 3.6.5 si quieres acceder a información que tengas en otro en servidores propios y trabajar sobre esa información con modelos de inteligencia artificial te tendrías que hacer una integración de manera a nivel de programación o a nivel de interfaces de herramientas de automatización tipo Zapier tipo Make ahí ya estaríamos en hacer uso de las APIs por ejemplo las APIs de OpenAI o de otras empresas para trabajar hacer peticiones a esos modelos y que trabajen con nuestra información que les estén en otro sitio para ello lo que te recomiendo sería el módulo 5 y el 6 ¿vale? que es la parte de automatización en la que se integra esto con el tema de las APIs ¿vale? vale Marisa la siguiente tú das este servicio para montar ese primer asistente y ver cómo arrancamos sí para esa primera aproximación ese primer acompañamiento sí de todas formas tenéis mi correo en la presentación si queréis hacer consultas de ese tipo yo hago formación y hago consultoría a nivel de orientar y demás el 365 entonces podría bucear en los archivos que compartimos también PDF o imágenes JPG sí estos modelos tienen gran capacidad de analizar imágenes tú aquí te puedes adjuntar cualquier imagen incluso que sea una factura que esté en formato imagen o un montón de cualquier cosa que esté en una imagen y pueda analizarla y puede trabajar con ella y un PDF también por supuesto se prevén integraciones de chat GPT en el entorno Google Google ya tiene integración en Workspace de Gemini tiene Gemini para Workspace en el entorno corporativo y tiene Gemini Advanced en el entorno personal ¿cuál es la diferencia? que está años luz no tiene nada que ver con lo que hemos visto aquí ¿vale? está mucho más verde ¿vale? no está al nivel Gemini para Workspace en este caso son este dinero extra perdón eh espera Gemini Gemini para Workspace ¿vale? entonces es algo más económico sí 19-20 pero no tiene nada que ver ¿vale? está años luz están muchos meses por detrás será lo mismo y igual dentro de un año lo tienes pero no está al nivel todavía no tiene nada que ver vale no sé si hay si no hay ninguna otra pregunta por mi parte daros las gracias por haber participado y nada eso os lo he dicho animaros a que tenéis por ahí más módulos para los que seguiremos con ello el siguiente ya es de forma presencial bueno híbrida vale también tendréis acceso online pero bueno si no como os decía la semana pasada os animamos a ir ahí al IMH Campus la siguiente es el día 23 y hablamos de guía generativa en entorno laboral ¿vale? ya para cosas concretas aparte de entorno Microsoft hablaremos también de entorno Google y hablaremos de otras herramientas independientes para temas de reuniones cargando documentos automación de procesos etcétera ¿vale? gracias a vosotros Germán perfecto gracias Imán bueno lo que has dicho nos vemos día 23 y ahora todos os mandaremos una encuesta que os saldrá en pantalla y agradeceríamos que lo respondáis para que que vayamos mejorando nosotros también a la hora de impartir las charlas así que veo que no hay más preguntas por lo que nosotros mandamos la encuesta y vamos cerrando la sesión de acuerdo muchas gracias gracias Imán un saludo para estar al día informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube suscribíos y dadle a la campanita elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia mi abuelo en su momento también fue calderero así que sí conocía el sector de antes y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer el trabajo práctico la faena manual lo que es un tema de faenas manuales siempre me ha gustado mucho es un sector que ofrece mucha proyección a futuro ya que te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes no solo desde la perspectiva del diseñador porque luego hay que montar lo que diseñas y a mí me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da mucha proyección de futuro sí que toca viajar bastante sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales pero en general sí que suele tocar viajar es fundamental el querer aprender el querer formarse el querer siempre ir un paso más este de ese trabajo sobre todo que hay que estar muy muy informado hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto sektore muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad. Gracias.